Saludos, muy buenos días a todos Gracias por aceptar otra invitación Esta vez al último webinar planificado para este semestre Con el tema de negociar sin ceder Muchas gracias por su tiempo Y apoyo a las iniciativas de GED Y en especial damos las gracias a nuestra invitada En el día de hoy, quien nos acompaña por primera vez Es la doctora Dalia Stella González Quien es abogada, escritora y también profesora Tanto en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez Y también en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe Nos complace mucho poder contar con su valiosa colaboración A estas iniciativas que tienen como objetivo Ayudarnos a cumplir la misión de GED Que es ampliar las oportunidades de éxito de nuestros estudiantes En la educación superior Así que muchas gracias Dalia por decir que sí a nuestra invitación Y estar con nosotros hoy Ya tenemos conectados Más de casi llegando a los 200 Así que durante el webinar de hoy Como pudieron ver cuando se registraron en la información Podremos conocer Cómo los siete principios del método Harvard De negociación efectiva Se permitirán llegar a acuerdos en los que no haya perdedores en la negociación Que también se establezca una relación de ganar todos Un win-win, lo que llamamos en inglés Y se alcancen los objetivos deseados Como les dije hoy tenemos más de 300 registrados De los cuales ya hay 188 conectados Estos vienen de más de 20 instituciones de educación superior En Puerto Rico También tenemos participantes del departamento de educación Algunos de ellos en la isla Y varias organizaciones locales Y también tenemos participantes de instituciones miembros de GEDS en Nueva York Como es John Jay College of Criminal Justice Y Hostos Community College Y también tenemos de Colombia De nuestra universidad Miembro, Universidad Cooperativa de Colombia A quien a todos ustedes Le queremos dar una cordial bienvenida Y confiamos que este webinar Sea de gran beneficio para todos Antes de comenzar Siempre enfatizamos A unos puntos muy importantes Para que todo se vea, fluya bien Primero usen el chat Para escribir sus dudas o preguntas Yo me voy a encargar De si es algo en el momento Que tienen duda Pues de comunicárselo a la doctora Dalia Y al final Vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas Que también le pedimos que usen el chat Por favor mantengan sus micrófonos en silencio Para evitar interrupciones Ya que estamos grabando Y tenemos un número bien grande de participantes Y recuerden que la grabación de este webinar Se compartirá tanto en la página de Webinarse en Español Donde mismo se registraron Y también en nuestro canal de YouTube Y los que nos siguen en las redes Pues se van a enterar Cuando ya está disponible Que sería durante esta misma tarde Recuerden también que para obtener El certificado de participación Solo tienen que acceder al enlace Que Maribel Miró está poniendo en el chat O también a través del QR Code Que lo van a ver en este próximo slide Y recuerden someter la información De forma correcta Siempre nos llegan emails que rebotan Porque el email no está correcto Recuerden que si su email Antes de darle submit Certiorense que tanto su nombre Como su email Esté escrito de forma correcta Para que pueda recibir el certificado Ya todos los certificados Fueron enviados De los últimos webinars Solamente nos quedaría este Que esperamos enviarlos La semana Esta semana o la semana próxima Antes de irnos de receso De, ¿verdad? Académico Además, recuerden Que al finalizar Siempre reciben un email Con el enlace Para que puedan completar Una breve encuesta Que nos ayude a evaluar Tanto este webinar Como los servicios Para estudiantes Por favor, manténganse Los que están entrando ahora Si son tan amables E identificar qué servicios También esta encuesta Nos ayuda a identificar Qué servicios Pueden apoyar A los estudiantes Y de qué forma Proveerlos La encuesta es anónima Y solamente toma Unos cinco minutos También en el chat Maribel también pone el enlace Al que quiera adelantar ¿Verdad? Cuando ya estemos terminando Adelantar su evaluación No esperará hasta A que les llegue el email Si no, no se preocupen Que les llegue por email Igualmente los invitamos A que rieguen la voz E inviten a otros A nuestros próximos eventos Ya estamos trabajando Con los próximos temas Y los próximos webinars Para el próximo semestre Y a partir de enero Cuando regresemos Van a estar recibiendo La invitación Pero Si ya está pautado Para el dos y tres de febrero Nuestro Best Practices Showcase Que va a ser en modalidad híbrida Todos los estudiantes Que se conecten Para participar de forma virtual Es totalmente gratis Los que quieran ir de forma presencial Tienen un costo módico Ya que van a tener desayuno Y almuerzo Como parte de la conferencia Y Ya Cerramos el proceso De propuestas Pero si alguien Entiende que tiene Un proyecto innovador El último día Va a ser el lunes Para poder Eso meter Envíganos un email Para tenerlo en cuenta Y no dejarlo fuera Y recuerden Que aquí va a haber Tanto contenido Para facultad Administradores Y por primera vez Tendremos proyectos innovadores De estudiantes Que van a ser presentados Por estudiantes Para otros estudiantes Así que los invitamos A que participen Se registren Ya el registro está abierto Por último Queremos también Perdón Antes de lo último Decirles que ya está disponible La edición de otoño En este webinar de hoy No solamente tenemos Estudiantes conectados También tenemos facultad Y administradores Así que les invitamos A que lean Todos los que quieran En nuestra nueva Plataforma Editorial Estos artículos Tratan sobre Temas como Realidad virtual Virtualidad y liderazgo Transformacional Entre muchos otros Y ahora sí Por último Les recordamos Las bases de datos Que siempre Como siempre tenemos Personas nuevas Que nos Se conectan Para ver nuestros webinars Siempre le hacemos Hincapié En las bases de datos Como el Peterson Test Spread Donde podrán encontrar Becas desde grados técnicos Hasta estudios graduados Exámenes de práctica Y los libros Para poder prepararse Para estos exámenes Como el PICAT El ELSA El GRE El ENCAT Entre muchos otros También tenemos La otra base de datos Que es la Peterson Carrier Prep Aquí esta está más enfocada En la búsqueda de empleos E internados Como crear tu resumen Un sinnúmero de herramientas Fabulosas Que les invitamos A entrar Y los pasos son los mismos Para ambas bases de datos Entran a HET.org Hacen clic en Estudio en Placita Y ahí buscan Bajo Online Support Services ¿Verdad? Nuestros online resources Buscan El enlace Ya sea del Peterson Test Prep Si quieren practicar Exámenes o bucar becas O el Peterson Career Prep Si están más enfocados En lo que Búsqueda de empleos Internados O información Sobre carreras Y ponen Te hacen clic En el nombre De su institución Y ponen La clave de acceso Recuerden que si no conocen La clave Nos envían un email A info Aroba HET.org Con mucho gusto Se la hacemos Llegar por email Ahora sí Sin más preámbulos Ah Muy importante Gracias Stephanie Seguimos en las redes Ya sean En Instagram Linking En Twitter Facebook Y recuerden que En nuestro canal de YouTube Ahí van a encontrar Todas las grabaciones De los webinars pasados Incluyendo este Que estará disponible Desde hoy en la tarde En todas las redes Y en YouTube Nos consiguen Como HET O RG Ahora sí Sin más preámbulos Quiero presentarle A nuestra invitada De hoy Quien tiene una vasta experiencia Vamos a hacer un resumen ¿Verdad? De su perfil Y experiencia Y comenzamos Con que Dalia Tela González Es oriunda De Guayama Y es abogada Escritora Y profesora Universitaria Como antes mencioné En la Universidad De Puerto Rico En Mayagüez Y en el Centro De Estudios Avanzados De Puerto Rico Y el Caribe Obtuvo su maestría En creación literaria De la Universidad El Sagrado Corazón Con grado De distinción Sus cuentos Han sido premiados Y publicados En la Prensa Nacional Revista Literaria De Puerto Rico Y Dinamarca Y la acogida Por la crítica De los lectores De su primera novela Publicada Titulada En el umbral De tu voz La convierten En la primera Escritora Puerto Riqueña En mantenerse Por más de un mes Consecutivo En los listados De los 100 libros Más vendidos De Amazon Así que Es una definitivamente Reconocida escritora En el 2015 En el umbral De tu voz Se alzó Consendos premios En el Internacional Latino Book Award También Y fue escritora Invitada En el Festival De la Palabra 2014 En San Juan Puerto Rico E imparte talleres De escritura creativa En 1992 Se certifican El método De negociación En Harvard Y desde entonces Ofrece talleres Y cursos universitarios Sobre el mismo Que es el que vamos A tener hoy La oportunidad De escuchar Posee un doctorado En literatura Puerto Riqueña Y del Caribe Del Centro de Estudios Avanzados De Puerto Rico Con especialidad En la ciudad Ha impartido Conferencias En universidades Puerto Riqueñas Y estadounidenses Obtuvo una beca Fulbright En el 2016 Para investigar La ciudad literaria En Rio de Janeiro A Brasil Ha publicado En revistas académicas En torno al tema De la ciudad En la narrativa Caribeña Al presente Funge Como investigadora En el proyecto Connect Words De Caribbean Origin of Modern World Del Instituto de Historia Del Consejo De Investigaciones Científicas Financiado Por la Unión O por Europea Dirigió Cortometrajes Con The Film Foundation De Puerto Rico Además Le encanta tocar Su guitarra Pensar Fuera de la caja El cine Y la fotografía Así que hoy Tenemos una persona ¿Verdad? Como diríamos Renacentista Que ha tocado Muchas áreas Y ha desarrollado Muchos talentos Y nos complace Nuevamente Cederle la palabra Vamos a dejar De compartir Nuestra pantalla Para que entonces La doctora Dalia Estela Pueda compartir Su presentación Y comenzar Recuerden que al final Si tienen alguna duda Voy a estar pendiente Al chat Al final Vamos a tener Unos 5 a 10 minutos Para que la doctora Pueda contestar preguntas Que escriban En el chat Adelante doctora Saludos 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 nuevamente No sé si estoy Compartiendo pantalla Vamos a mirar aquí No veo esto Perdonen estos detalles Técnicos Pero vamos a mirar Cómo es que Nuevamente Hacemos esto Un momentito No hay problema Yo me mantengo A ver El micrófono Para que sepa Si se está compartiendo Vamos a compartir La pantalla Ahora En este momento Y Vamos a poner Este no es Esa no era Disculpen Esa no es Así que No vamos a compartir esa No hay problema Pero ya sabemos Que funciona Stop share Perdónen No hay problema Ah disculpen Ya estábamos aquí Bastante listas Pero estos asuntos Técnicos Son a veces Muy Estamos en vivo Así que no hay problema Ah ya sé por qué Ya sé por qué Disculpen Es que Donde está grabado Vamos a ver No se preocupe Que nosotros Seguimos admitiendo Ya van por Tenemos 211 personas Y se siguen Conectando Ok Y vamos a compartir Y Ya se está Ya se ha puesto En el chat Para en lo que Ahora sí Ahora sí doctora Tenemos ya el certificado En el chat Y también tenemos Los que quieran Leer la publicación El enlace A nuestro journal Y también El enlace A El best practices Y A la evaluación Creo que ahora No deberíamos Tener ningún problema No Adelante Muchas gracias Muchas gracias A Jets Realmente Para mí Es un privilegio Es un honor Quiero darle La bienvenida También A todos los que Están accediendo Al taller En este momento Veo como sigue Subiendo ese número De participantes Y de verdad Que para mí Es un elogio Y gran honra El que haya tenido Tan buena aceptación Un tema Que realmente Me parece Que es vital Y que a veces No le damos La importancia No hay duda No hay duda alguna De que nosotros Estamos negociando Todo el tiempo Ahora Sería una paradoja Una contradicción Pensar Que nosotros Debemos negociar Y nunca Debemos ceder Pues Hace unos años Atrás En 1996 Varios Escritores Y profesores En Harvard Particularmente Voy a hablarles De Roger Fisher Y William Uri Y Bruce Patton Los tres Ya Fisher murió Uri Se encuentra En Colorado Pero Bruce Patton Cajulado Y sigue en Cambridge En aquel momento Los tres Coincidieron Como profesores De Harvard Y se dieron cuenta De que Aún las negociaciones A nivel De las Naciones Unidas Estaban basadas En posiciones Y no necesariamente En principios Así que ellos Entendieron Que había que De alguna manera Crear algún método Que pudiera Llevarnos A no necesariamente Negociar A base De nuestras Proposiciones Y que eso Podía llevar a cabo Y podía Concluir Que Podíamos negociar Sin ceder Yo quiero Muy brevemente Comentarles Es una historia Personal Lo más cercano Que yo estuve A Harvard Fueron Dos meses Y medio Justamente Cuando decidí Ir a este Proyecto De negociación Y me fui Desde mayo Hasta agosto Y ahí Inicié Justamente Un anhelo Que yo tenía Como yo era Abogada Practicante Y yo quería Ganarle siempre A mis oponentes Pero no solamente En el tribunal Sino también Cuando estábamos Negociando Así que En aquel momento Cuando yo salgo De Harvard Mi vida Y salgo De certificarme En este proyecto Mi vida dio Un giro De 180 grados A nivel personal También Porque Básicamente El tema El tema de hoy Atañe Lo humano Porque nosotros Estamos siempre En una comunicación Y queremos Y debemos Anhelar Que esa comunicación Sea eficaz Y más que eficaz Necesitamos Que pudiéramos Llegar a acuerdos De esa manera Es que ellos Se plantearon En ese momento La necesidad De que nosotros Pudiéramos Comprender Ese otro lenguaje El cual Realmente No siempre Nos enseñaron Alguien puede Conocer el lenguaje De la música Alguien puede Conocer el lenguaje De señas Pero el lenguaje De la empatía Y de poder Lograr acuerdos Pensando en el otro Nunca No vinimos Con ese chip No vinimos Realmente Con ese chip Así que Nos guste O no Le guste a usted O no Sienta usted Que usted Es un negociador Blando O un negociador De línea dura Todos somos Negociadores Y a lo largo De nuestra vida Vamos a estar Negociando Con familias Con esposos Con novios Con jefes Con estudiantes Con compañeros Con colaboradores Y la manera Más eficaz Para poderlo hacer Es esta manera Vamos a ver Un momentito Lo que Vamos a ver Aquí no nos estamos Viendo La ¿Se congeló? Ok Ahora Ahora sí El método De Harvard Antes de entrar A cuáles son Los principios Nos trae Incluso Una anécdota Que me parece Que es muy Muy reveladora Y es la La de las Hermanas Y la naranja Cuenta Cuentan Estos autores Que Con el cual Con los cuales Yo tuve La oportunidad De privilegio De tomar El curso Y la certificación Con dos de ellos Y cuentan Y cuentan Básicamente Que Había Dos hermanas Un cuadro Muy parecido A lo que Nosotros podemos Estar Teniendo Dos hermanas Están jugando En la cocina Una mayor Una menor Y de repente Hay una china Sobre El mostrador De la cocina Y la pequeña La ve primero Y la agarra Y dice Yo me voy a comer Esta china La mayor Le dice No Yo también Creo esa china Y esa china Es mía Y la pequeña Le dice No Yo la vi primero Y dice Ah sí Pero yo soy La mayor Y se enfrascan En esta lucha Incluso Tomando la china De una de la otra Y llega la mamá Ve Lo que está pasando Y Toma la china Y que es lo que hace La ley salomónica Una pregunta retórica Que no pueden Abrir el audio Pero todos Probablemente Están diciéndome Que picó La china Por la mitad La pequeña Toma la china Quita La cáscara La pela Y se come los gajos La mayor Raspa La cáscara La guaya La pela Y utiliza eso Porque ella iba A trabajar Para hacer Un poste Con la huella ¿Qué vimos aquí? Aquí vimos Lo que realmente Es Negociar A base De posiciones Y no necesariamente De principios Si la mamá Hubiera preguntado A ambas Para qué querían La china No se hubieran Desperdiciado La china Hay la mitad De una china Que quedó Completamente Desperdiciada Y ambas Pudieron Haber ganado Teniendo el 100% De lo que necesitaban Y de lo que Querían Y poder la mamá Haber identificado Cuál era El verdadero problema Simplemente Porque no hicimos Preguntas Porque no indagamos Y porque incluso Ellas no pudieron Resolverlos tampoco Porque estaban Negociando A base De posiciones Y no necesariamente A base De principios Eso es parte De lo que Nosotros Necesitamos Aprender Y alguien me diría Pero si esto Es tan natural Que somos Negociadores ¿Por qué Hay que aprenderlo? Bueno Pues valga Preguntar Suponga Que usted Ya sabe Nadar ¿Cuál es la diferencia Que podemos tener O que vemos Entre usted O cada uno De nosotros Que podamos Saber nadar Y Phelps Por ejemplo O cualquiera De los nadadores Es que Mientras Ellos Están Negociando Nadando En este caso Nosotros Negociando O también Nadando Nosotros Simplemente Nadamos Y no estamos Pensando En el proceso No estamos Viendo Cómo es Cuál es La técnica De la Abrazada Cómo es Qué es Lo que se Tiene que Hacer Cuál es Cómo es La respiración Ellos Sí Y tienen Que practicarlo Entonces Si nosotros Conocemos Cuál Es La interioridad De lo que Constituye Una negociación Podemos Desaprender Los estilos Naturales De negociar Para poder Comenzar A ver La vida De una manera Distinta Y por ende También La negociación Yo les había Participado De Le había pedido A toda La Maribel Que pudiera Enviarles Por correo Electrónico Una encuesta Una encuesta En la que Usted Iba A contestar Algunas preguntas Y se iba A identificar Cuáles eran Básicamente Los dos Estilos De negociación Que existen Hasta El presente Hasta que En 1996 Llega La negociación Del método Harvard Suave Algunos Habrán pensado Que son suaves Porque pensaban Y entendían Que su Siempre ven A los participantes Como sus amigos Usted siempre Lo que quiere Es lograr Un acuerdo Hace normalmente Por eso Concesiones Cambia fácilmente De posición Con tal De lograr Ese acuerdo Y insiste En lograr El acuerdo Porque No lograr El acuerdo Significaría Que hace un fracaso Y usted No quiere Tener problemas Con nadie Así que Por eso Con tal De poder Mantener Esa relación Pues cede El duro Observa Y entiende Que los participantes Son sus enemigos Es adversativo Y es O ellos O yo El objetivo Ya no es el acuerdo Sino lograr La victoria Exige Concesiones Con tal De Poder Mantener Esa relación Estén pensando Quien va a fregar Los trastes O quien debe Fregar Los trastes Esta noche Eso es una negociación Mantiene Siempre su posición Siempre hay argumentos E insiste En su posición Cuando miramos Esa Tercera Opción Esa puerta Que abre El método Harvard Está basado En principio Entonces Ya los participantes Están solucionando Un problema Separamos Las personas Del problema Por lo tanto No son ni amigos Ni enemigos Son simplemente Personas Igual que yo Que necesitamos Estar Conversar Para solucionar Un problema Así que nos Enfocamos En el problema No en las personas El objetivo Es lograr Un resultado Que beneficie A ambos Que sea ganador Para ambas partes Separa Como les dije Las personas Del problema Se concentra En los intereses Y esta es una palabra Que vamos a estar Escuchando A través del taller Los intereses No las posiciones E insiste En criterios Objetivos Objetivos Entonces Hay Una posibilidad De no necesariamente Ni negociar De forma dura Ni negociar De forma blanda Porque hay una respuesta En ese cambio De juego Que es la negociación Basada En principios Vimos como Estas niñas Y el ejemplo De las hermanas Y la naranja Estaban fundamentalmente En posiciones De hecho La mayor Tal como yo les conté Usted podía intuir Que de alguna manera Iba a negociar De manera Dura Seancó y dijo Yo soy la mayor Esto es lo que se dice Eso suele pasar Cuando somos Los hermanos mayores Pero Ni una ni la otra Entonces La mamá Busca una solución Salomónica Y no siempre Las soluciones Salomónicas Son las más correctas Porque Picarlo por la mitad Hacer lo tradicional Nos lleva solamente A que alguien Podría perder Si no hacemos Las preguntas Indicadas Entonces vamos a ver Cuáles son esos principios Cuáles son los principios Del modelo Harvard El primer principio Es que Tenemos intereses Y posiciones Y como realmente Necesitamos Concentrarnos En los intereses Y no en las posiciones La posición Es una actitud Que se tiene Frente al tema De negociar Yo soy La hermana mayor Yo la vi primero Y es una Posición A mí no me gusta Fregar Yo siempre Soy la que estoy Fregando Y es Son posiciones Porque es una Actitud Y los intereses Son Todo aquello Que no se Intercambia Entre las partes Posiblemente Porque no se Hacen las preguntas Para lograr Realmente El mejor Resultado Nosotros Tenemos que Salir un poco De esas posiciones Rígidas Y abrirnos Y concentrarnos En cuáles son Esos intereses Y para Concentrarnos En esos intereses Necesitamos Hacer preguntas Necesitamos Tener empatía Necesitamos Escuchar Al otro Poniéndonos En sus zapatos Antes de Simplemente Volcar Todo lo que Nosotros tenemos Antes de Hablar Poder escuchar Yo siempre Le digo A mis estudiantes Que El ponernos En el zapato Del otro Para poder Tener esa empatía Implica También Algo que no Decimos muy A menudo Que es Ponernos También Y tomar El sereno Y las experiencias El otro Porque El decir Por ejemplo En una situación Donde Alguien fallece Y Está pidiéndonos Una licencia Extender Una licencia De duelo ¿Verdad? Que en lugar De tener Dos días O tres días Para poder Resolver Todos los asuntos Del duelo Y del entierro Y de la situación Nos pide Dos semanas Y Nosotros Lo escuchamos Pero Le contestamos Y le decimos ¿Sabes? Cuando a mí me pasó Esa situación Yo tomé Yo tomé Dos días Porque Hay que Regresar al trabajo Para olvidarnos Del asunto Y Y podernos Concentrar En eso Usted Está Escuchándolo O escuchó Probablemente Atentamente Pero Pero No Se puso No tuvo El cerebro Ni se puso En esos zapatos Completamente Porque Habló Desde su posición No todos Somos iguales No todo el mundo Procesa el duelo De la misma manera Y Hay aquel que Está negociando Con usted Lo que quisiera Es que usted Pueda ser empático Y Pueda Escucharlo Así que Intereses Posiciones Se escucha De alguna manera Fácil Pero requiere Un esfuerzo De parte de nosotros Para que podamos Ser Lo suficientemente Empáticos Hacer más preguntas Antes de nosotros Presentar Cuál es nuestra posición Y por el otro lado También Un asunto de confianza Muchas veces No decimos Cuáles son nuestros intereses Porque en medio De una negociación Vamos a Estamos pensando Si lo digo Va a aprovecharse De mí Pero ahorita Vamos a ver De qué manera No es necesariamente Así Opciones Abrir el pie Ampliar El pie Si tenemos Solamente Un bizcocho O un pie De determinado Diámetro Las opciones Son Pensar Fuera de la caja Y pensar Qué otras opciones Hay Dos estudiantes Están En la biblioteca Están Sobre la Están en una mesa Están en la misma habitación Uno de ellos Siente calor No puede estudiar Con calor No hay aire acondicionado Abre las ventanas Entra el viento Esta brisita de navidad Y al otro compañero Se le vuelan Todos los papeles Comienza una discusión A base De posiciones Sin embargo Alguien que puede pensar Fuera de la caja Podría Simplemente La bibliotecaria Cerrar esa ventana Abrir la ventana Contigua Para que entre Más fresco Pero no entre El aire directo Pensar Fuera de la caja ¿Qué opciones Tenemos ¿Cuáles son Nuestros intereses? ¿Qué otras opciones Tenemos que no Necesariamente Son las tradicionales? Las alternativas Tienen Mucho más Que ver Con cuáles Que yo Que otras alternativas Yo tengo Además De esa Negociación Yo puedo estar Negociando Por la ventana Sin embargo Yo tengo La alternativa De salir De la habitación Y estudiar En otro lado ¿Cómo yo Cuán Vinculada Yo estoy O cuánto Yo necesito Estudiar En ese mismo lugar Y eso Nos va a llevar A poder Identificar Hasta dónde Yo puedo ceder Porque si yo No tengo Otra alternativa Ni la otra Alternativa Es mejor Yo me tengo Que quedar Ahí negociando Pero si Yo tengo Otra alternativa Y esa otra Alternativa Es mejor No tengo Que dañar La relación Y puedo salir Sin afectar La relación Así que Una de las opciones Nos dirigen A pensar Fuera de la caja Dentro de la negociación Las alternativas A pensar El panorama En macro Del bosque Completo Y ver Cuáles son Las Mis demás Alternativas Si este acuerdo No se llega No se llegaba O no se logra Criterios Criterios objetivos Examinarlo Realmente Cuáles son Los criterios Más objetivos Y objetivos Es porque Puede también Beneficiar a la otra Parte Conservar la relación El negociador El negociador duro No le interesa La relación Simplemente La necesita Ganar Y nosotros Vamos a estar Muy Identificados A base De nuestras Percepciones Con En este tiempo Donde las relaciones Son tan efímeras Y basta Con que Simplemente Alguien Deje de ser Amigo mío Porque yo Lo saco De Facebook Lo saco De Instagram Y ya no me sigue O ya no lo sigo Hay una fragilidad En esos afectos Y hay una fragilidad En las relaciones Este método Lo que busca Es justamente Lo contrario Es como yo puedo Fortalecer Las relaciones Y crearlas A largo plazo De manera Que yo pueda No solamente Conseguir Y obtener Esta negociación Y este acuerdo Sino Posibles Acuerdos Colaborativos Para que Me sigan Invitando A A A las Investigaciones Y yo pueda Volver a España Para que Me sigan Invitando A dar Conferencia Para que Me sigan Invitando A comer Porque El tiempo Que estuvimos Allí Yo no me puse Muy pesada Diciendo que Lo que yo quería Era comer Comida china Sino que fui Flexible Y logramos Llegar a un sitio Donde podíamos Tanto Con placer Que hubiera Algo Que tuviera Chino Como lo que Podría Ser El otro Interés De a lo mejor Alguna comida Mexicana Compromisos En una era De fragilidad Donde realmente Tenemos muy pocos Compromisos Necesitamos Crear Compromisos Duraderos Y la comunicación Es esencial Vamos un momentito A ir viendo Algunos de estos No me quiero Quedar en todos Pero principalmente Vamos a ver Cuatro de esos Principios Las personas Que es lo mismo Cuando estábamos Hablando En la anterior De esos intereses Y posiciones Y cómo separar Las personas Del problema Son seres humanos Que a veces No nos comunicamos Que el 90% Probablemente De nosotros No nos comunicamos Con claridad Para eso Existe O sea Influyen muchas cosas Influye El problema De que No se está leyendo Lo suficiente Hay mucha Mucha presión Hay corto tiempo Yo le voy a comunicar Lo esencial No necesariamente Voy a comunicar Todo lo que yo quisiera Porque no tengo tiempo Y entonces Esto exige Mirar un poco Qué es lo que nosotros Necesitamos hacer Sobre todo Separando En las personas Del problema Los intereses Como ya lo he dicho Y las opciones Diseñar soluciones Óptimas Bajo presión Pero esto No es otra cosa Que pensar Fuera de la caja Los criterios Nadie tiene que ceder Deben ser objetivos Que nos ayuden A ambos Cuando separamos Las personas Del problema Y nos enfocamos En los intereses Tenemos que ver Que todo problema Tiene dos partes La sustancia Es decir La China El fregar El salir a comer Las armas nucleares La guerra En Ucrania La sustancia Yo quiero tener El dominio De este país O quiero Evitar Quiero tener Parte de lo que es De su petróleo Y la relación Este método Plandea Tenemos que ser Duros con el problema Suave con las personas ¿Cómo podemos Hacer esto? ¿Cómo puedo Separar a las personas De los problemas? Hay que comentar Las mutuas percepciones Hay que comentar Yo pensaba Que tú querías La naranja Para comértela También Eso es así Estoy percibiendo Lo de la manera Correcta No Todo solamente Lo quiero Para utilizarlo Para hacer un postre Del rayado Tener la empatía ¿Con quién Estoy Negociando? Estoy negociando Con mi pareja Estoy negociando Con mi madre Estoy negociando Con mi Con mi novio Estoy negociando Con mi compañero Quien voy a seguir viendo Durante Los próximos 30 años En el trabajo Estoy negociando Con el viandero Y de todas maneras A mí también Me puede suceder Lo mismo Que en este momento Le está sucediendo A la otra parte No dejar No dejarnos Llevar Por las emociones Difícil Difícil hacerlo Sobre todo En el siglo XXI Cuando estamos Teniendo una Hipersensibilidad Pero también Una hiperactividad De las emociones Si no me han dado 200 likes En Facebook Estoy a punto De una depresión Tengo que mirar Por cuantos van Estamos constantemente Buscando Satisfacer Nuestras emociones Y que puedan llegar A un pico Lo importante En la negociación Y en esta etapa Es Poder decir Si mira Sabes Yo tengo miedo Tengo cierto temor De que incluso Cuando yo te explique Todo lo que Lo que yo quiero Por relación a la naranja Tú vayas A aprovecharte De eso Le estamos permitiendo A la otra persona Llegar a un compromiso Y decir No, no, yo Y si lo que iba a hacer Ha quedado descubierto Yo Caramba Entonces Lo vamos a reconocer Le estamos estableciendo Una manera De que cree confianza Y al crear La confianza Él también O esa otra persona También se va a abrir La sinceridad Esa escucha activa Y establecer Esas relaciones ¿Qué podemos hacer Para identificar Cuáles son los intereses Para salir De eso De las posiciones Preguntar por qué Preguntar para qué Cada uno Tiene su propia Perspectiva Todos tenemos Una opinión Al igual que todos Tenemos una nariz Eso no lo podemos evitar Usted no puede evitar Que la otra persona Tenga una opinión Lo que sí puede hacer Es conocer Cuál es su opinión Para que incluso A lo mejor Muchas veces Haciendo estas preguntas La otra parte Va a identificar Y va a decir Realmente Este es mi interés Y va a llevar Un poco De ese autoexamen Debemos hacer Una lista Usted Antes de entrar A la negociación Para que usted Pude identificar Cuál es su interés Y hacer Otra lista Donde usted Supone O anticipa Como en un juego De ajedrez Cuál podrían ser Los intereses De la otra parte Y entonces Concentrarnos En las soluciones Usualmente Hemos estado Negociando siempre De una manera Distributiva Y no necesariamente De una manera Integrativa En una distribución De una negociación Distributiva Hay competencia La suma es cero Yo me lo gano todo Se centra En uno mismo Negocia Por posiciones Como hemos hablado Las relaciones De corto plazo Hay pocas variables Y no se comparte La información Muchas veces En el tribunal Yo tenía La experiencia De que Al momento De negociar Con otro abogado Él tenía Mucha información Que no Yo sabía Que no iba a compartir Porque También era De la vieja escuela Pero yo venía De el proyecto De Harvard Así que yo Lo que hacía Era Mostraba Cuál era Mi información Y le decía Y yo sé Que tienes Información Y estás temeroso De mostrar Esa información De hecho Mira Yo encontré Esto Que parte Se supone Que yo no lo tuviera Pero aquí hay parte Y yo sé Que tú lo tienes Y hay otras cosas más Pero ¿Sabes qué? Mientras Oculten información No vamos a poder Llegar a ningún lado Entonces Aquí no se trata De que Tú ganes Y yo pierda Sino que ambos ganaremos Ese es el compromiso Ese es agrandar la torta Eso es Compartir información Y no esperar Que el otro lo haga Pues el otro No ha escogido Este taller Usted sí Entonces Alguien tiene que dar El primer paso ¿Cuáles son entonces Esas características De ese negociador Basado en los intereses? La honestidad Y la integridad Esa mentalidad De abundancia Cuando estamos hablando De que no se enfoca En una concesión De dinero De prestigio De control Sino en relaciones A largo plazo La habilidad Para escuchar Analiza todo el contexto Se quedó una O Perdonen De la comunicación El tono La expresión corporal Nuestra expresión corporal Le habla A nuestro cerebro Por supuesto Por supuesto Que le habla Al otro Pero si usted Llega derrotado En la negociación Porque No tiene Muchas alternativas No va a poder Concentrarse En cuáles Podrían ser Las opciones Recuerden Que hemos separado Lo que es opción Y alternativas Si usted No tiene Otra alternativa Si usted Tiene que Alquilar La casa Y no tiene Otra alternativa Y solamente Está pensando Y su cuerpo Completo Va Va Calibajo Sudando En las manos Todo esto Influye En la otra Parte Tenemos Que fingir No, tenemos Que ser sinceros Pero Con una Soberana Confianza Que se produce No por percepciones Sino porque Voy a buscar Opciones Que sean Opciones Mayores A las del Pai Opciones Que sean Fuera de la caja Opciones Creativas Opciones Que me puedan Hacer ver Que hay Una posibilidad De acuerdo Porque siempre Hay una posibilidad De acuerdo Cuando salimos De las posiciones Y de las actitudes Y esa madurez Que tiene Un negociador Basado en los intereses Le permite Tener un control Y anteponer A sus emociones Los principios Es importante En esa negociación Integradora Lo primero que dijimos ¿Cuál fue Identificar el problema? ¿Qué fue lo que no hizo La mamá Al identificar El problema? Definamos ¿Cuál es el problema Aceptable Para ambas partes? No defina solamente ¿Cuál es su problema? Necesitamos Identificar Cuál es el problema Y el problema Muchas veces Está en el medio Porque ¿Cómo vamos A identificar El problema? Buscándonos Intereses Haciendo las preguntas Que ahorita Estábamos hablando Supongamos Por ejemplo Que En un momento Dado Usted Quiere alquilar La casa Y tiene La percepción De que El arrendador Le va A subir Y va a abusar De usted Porque usted Es un estudiante Ya comenzamos Con el pie izquierdo Porque estamos Mirando Y basándonos En Percepciones Sin embargo Si usted se sienta Y define En su lista Primero ¿Cuál es Su interés? ¿Por qué Usted lo necesita? ¿Cómo es que No puede Realmente Estar viviendo Y compartiendo Apartamentos Lo mejor En un hospedaje O lo que fuera Sino que necesita Alquilarlo Pero no tiene Suficiente dinero Entonces La Puedes decir 250 O 500 Dólares Por ejemplo 500 dólares Muy alto Tiene que sentarse Y escribirlo 500 dólares muertos Este es Te puedo Hasta 350 Y comienza Sé que la otra Parte va a pedir 500 Pero ¿Qué opciones Hay? Cuando veo Al apartamento Hay cosas Que realmente No están Como para que sea De 500 Entonces Yo también Me voy a sentar Y lo voy A plantear Y voy a plantear El problema Con una intención Práctica Y pormenorizada Es decir Al detalle Para que entonces Al plantear Esos problemas Mientras más breves Y de una manera Clara Podamos ver Y podamos analizar Y podamos percibir No quiero usar La palabra Percibir Pero podamos Identificar Que la otra parte También tiene Esos intereses Y como usted Va a hacer La estrategia Si es que Lo vamos a llamar Como básicamente Un asunto De la estrategia Despersonalizar El problema Como hemos hablado Me trae A este ejemplo Un mamá le dice La cocina Es un desastre Su esposo dice La verdad Es que la cocina Es un desastre O La esposa Le dice El saldo Del banco Está abajo Cuando Despersonalizamos El problema Podemos ver Que esos Dos Esas dos Afirmaciones No son otra cosa Que una Identificación Del problema Pero Como hay Una parte De empatía Yo tengo Que comprender Que la otra Parte Que la otra parte Que lo conozco Cuando yo lo diga Va A tomarlo Como un ataque Que yo no Mantengo la casa Limpia Que yo Soy Un desperfarrador O desperfarradora De el dinero Y que es un ataque Así que el método Para presentarlo Debe ser Hablar Sobre Los intereses Tomando en cuenta Esa empatía Del otro lado Y decir Siempre Ha estado Hay algo Que a mi Me gusta mucho De ti Y es que siempre Has estado Tan pendiente De la cocina Deben haber Estado sucediendo Cosas No se que cosas Que he estado pasando Que ahora vi Y de repente La cocina Está hecho Un desastre A mi me preocupa La cocina Pero mas me preocupas tu Que paso Acaso seré yo Que no estoy ayudando Lo suficiente O te mueves Y pregunta Hay una manera Y despersonalizamos El problema Problema Como meta E identificación De obstáculos No la persona No Liquidarlo Sino definir El problema Como una meta No como una solución Necesitamos lograr esto Y puede ser Que esto solucione El problema Pero tal vez Necesitamos Más Metas Realizadas Y completadas Antes De que podamos Ver la solución Final Del problema Doctora Permítame Para decirle Que nos quedan Cuatro minutitos Para la ¿Verdad? Y dice Una presentación Porque ya tenemos Preguntas Que las vamos a dejar Para el final Vale Muy bien Excelente Muy bien Muchas gracias Parte de lo que El método Harvard Establece Son dos conceptos Que quiero ir Brevemente En estos cuatro minutos Me va a dar tiempo Uno es lo que se llama La sopa Y no es la sopa De tomar Porque es con Z Es la zona De posible acuerdo Yo tengo Un Yo tengo un precio Que son los 500 dólares Para alquilar la casa Como Arrendadora Pero la otra parte Solamente tiene 350 Entonces Hay un Un espacio Entre esos 350 Y esos 500 Que es esa zona De posible acuerdo Y eso le llamamos Sopa Hay que identificar Cuál es la sopa Tiene que identificar De alguna manera Cuál es La parte donde menos Usted podría bajar Y también Está Lo que llamamos El VATNA El VATNA En las siglas En inglés Es Best Alternative To Be To Negotiation ¿Verdad? Así que nosotros O el MAN La mejor Alternativa De acuerdo A negociar Necesitamos ver Que realmente Es ese VATNA Es cualquier Posible Acuerdo Que usted Pueda Tener Fuera 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 De esa Negociación Yo tengo Otra Otra casa Que si puedo Alpilar A 400 Dólares Bueno Pues entonces Yo tengo Un VATNA Fuerte Mientras estoy Negociando Los 350 Con este Porque tengo Otra alternativa Entonces El VATNA No se concentra En opciones Sino En alternativas Fuera De la negociación ¿Cuál es mi mejor? Y el por otro lado Es hasta donde Yo puedo Ceder Aquí lo tenemos Las alternativas Es el mejor Curso De acción De una de las partes Que puede tener Para continuar Obteniendo lo que quiere Si es que no se diera El acuerdo El acuerdo Negociado ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener Un VATNA Siempre fuerte El VATNA puede ir Cambiando en medio De la negociación Porque otras alternativas Se pueden ir buscando O pueden llegar O Usted también Puede empezar A debilitar Un poco El VATNA De la otra parte Y eso Obviamente Nos tomaría Mucho más tiempo Que los minutos Que me quedan Porque esto Es prácticamente Un curso Dos meses y medio Un semestre Pero aquí Necesitamos tener O ver Las posibilidades Básicas Y los conceptos Básicos Entonces La generación De alternativas Y la búsqueda En las mejores opciones Es esencial Para tener Una buena posición Y que usted Se sienta cómodo Opciones de ganar Empatizar Utilizar criterios objetivos No juzgar Y buscar Soluciones en conjunto Esto va a estar Disponible Así que Y se explica Bastante bien Así que quiero Pasar al último ¿Cuáles son los errores Comunes? Mentir o engañar Percibir al otro Como enemigo Con una Tener una preocupación Inadecuada Vamos a mirar Los hechos No las percepciones Un exceso De sentimientos Donde la emoción Realmente Nos va a obstaculizar Poder buscar opciones Fuera de la caja Evadir Y no escuchar Ni crear Empatía Estoy dejando De compartir Y lista Para cualquier Pregunta Que me vayan Hacer Ustedes Excelente Dejenme abrir La cámara Aquí tengo Ya anoté Una pregunta Que hizo Una de las Entiendo que Estudiante Que nos pregunta Si al momento De la negociación La otra parte Se impone Si no quiere Ceder Para que ambas Partes Ganen Entonces Que recomienda Que se haga Doctora Muy buena pregunta En ese momento Lo que vamos a hacer Es Antes de entrar A negociar Tienes que haber Escogido Cuál es el Es decir Cuáles son Tus otras Alternativas Antes de Entrar A negociar Es Esta persona Es esa negociación Tu única Alternativa Vas entonces Si es tu única Alternativa Tienes un VATNA Muy débil Así que Necesitamos Tratar de Fortalecer Ese VATNA Para decir Si esta persona Se tranca La banda Y no quiere Negociar Yo voy A salirme De la negociación Tener las mejores Relaciones Decirle no hay Ningún problema Me voy Y me voy Por el otro lado Sin embargo Si esa es tu Única alternativa Tienes que también A través de Identificar el VATNA Decir hasta Donde es donde Yo puedo ceder Hasta donde Yo puedo ceder Y hacerle ver Con criterios Objetivos Que si Simplemente Se impone Porque no quiero No quiero Identifica Que parte Él podría perder Si se mantiene Con esa Sola Posición Y cuando tú Se lo revelas De la mejor Intención Con Empatía Es posible Que vas Entonces A aflojar Ese VATNA No le oigo Si Le puse El mute Porque pasó Un auto Esta Pregunta Fue de Nicole Y tenemos Otra pregunta También De Ibelis Reyes Ella pregunta ¿Cómo se puede Negociar en la cultura Solidaridad y empatía Puerto Riqueños? Que pone entre paréntesis Que en muchas ocasiones Tenemos choque Con Personas o profesionales Que no entienden Esta diferencia Yo lo entendí muy bien La pregunta ¿Cómo se puede Negociar en la cultura Solidaridad y empatía Puerto Riqueños? Que en muchas ocasiones Tenemos choque Con personas o profesionales Que no entienden Esta diferencia Me imagino que habla De la Solidaridad y empatía Y empatía Ok Bueno Vamos a ver Que me conteste por el chat Si lo que voy a reformular Es la pregunta Que ella me tiene Lo que entiendo Es Me estás preguntando Es ¿Cómo es posible Negociar en Puerto Rico Cuando tenemos Una escasez De solidaridad Y de empatía Como parte De nuestra cultura? O sea Que nosotros Culturalmente No somos Necesariamente Solidarios Y no somos Necesariamente Empáticos Eso es lo que Me estás preguntando Entiendo que sí Sí Bueno Si eso es Así De hecho Cada negociación Tiene que enmarcarse En un asunto cultural No es lo mismo Yo Negociar En Japón Que negociar En Suiza Así que El elemento cultural Es muy importante Al momento de la negociación Aquí Estamos viviendo En este siglo XXI Una Algo como tú Estás planteando Del problema De la empatía Porque Hemos sufrido mucho Como país Entonces No es lo mismo Negociar Hoy Que lo que se podía negociar En los años 40 y 50 Donde la gente Los vecinos Hacían la casa del otro Y venían Y levantaban La casa Y después Iban a la otra casa Y levantaban la otra Y ahora no Realmente tenemos Otra situación Yo no voy a decirte Que tienes que exigir Una solidaridad Y una empatía Lo que Método Harvard Te va a decir Y te explica Es que tú tienes Que comenzar Teniendo esa solidaridad Y de esa empatía Y eso dice Ouch Sí, duele Pero es cuando Nosotros mostramos Esa solidaridad Y esa empatía Que los niveles De las demás personas Bajan Porque ellos También tienen Hambre De tener empatía Se quieren Que sean empáticos Con ellos Ellos no son Empáticos contigo Pero ellos quieren Que tú seas empático Con ellos Y cuando empezamos A derrotar Y a derribar Esa muralla Empieza entonces Una nueva Un nuevo paradigma Una nueva dimensión No es lo mismo Que yo llegue A la gasolinera Que No me permite Incluso Llenar Aun cuando pague Llenar Y poner El pistoque Como Perdónen que Duce la palabra Pistoque Pero La manga Directamente Y estén Rabiando con eso Ahí no hay Ninguna solidaridad O que a alguien Se le cayó No hay solidaridad Pero si yo comienzo A ser solidaria Y decirle Miren Que sabes Que vamos a negociar algo Yo estoy aquí Usted me está Ya cobrando Ahora por favor Permítame Que yo pueda Conectar La manga De forma directa Así no hay problema Usted podría hacerlo Mire que me pasa tal cosa Y abrimos la solidaridad Entiendo que sí Que contestó La pregunta Pero Nos deja saber La persona Que la formuló Que vuelvo Y repito El nombre Es Ibeli Si no me equivoco Y también Nos están preguntando Sobre la presentación Si se puede compartir Entiendo que La doctora Ya la envió Y ya nuestro equipo Ya la subió En la misma página Donde van a ver La grabación Así que tan pronto Que esté la grabación Se va a notificar Por las redes Que están listas Ambas cosas Que pueden entrar Y hacerlo Tenemos otra pregunta Ya la digo Y entiendo Que fue contestada Jacqueline Pregunta ¿Cómo funcionaría La negociación Cuando hay Unas reglas O normas Preestablecidas Ejemplo En el En el ámbito Académico Cuando el estudiante Y el facultativo Deben llegar A algún acuerdo Muy bien Excelente pregunta De ordinario Los negociadores Siempre tienen Que Establecer Algunas reglas Para negociar Y el que exista Una normativa En la institución En la universidad Que establece Determinado O sea Regula algo Por ejemplo Vamos a suponer El plagio Pues eso Es una normativa Que está ahí Y si el estudiante Va a ir a negociar Con el profesor O con el decano O con el rector Tiene que saber Que esa normativa Está Ahí No la puede cambiar Ahora ¿Cómo yo voy a negociar Que no me expulse De la universidad Porque yo Cometí plagio? Lo primero Lo primero que tengo Que ser Totalmente honesto Y presentarle Otras alternativas Podría ser Que no me refiera Al decano O me expulsen O me expulsen Pero me den cero Entonces yo tengo Que sentarme Previamente Nosotros no pueden surgir Jóvenes A base De que Yo llegué allí Y me senté Eché para atrás Y yo voy a empezar A hacerle mi cuento Su cuento puede ser Muy válido Pero si no está Atado A criterios objetivos Realmente Usted no está Negociando Usted está Haciendo un lloriqueo Y Mis clientes Como abogada También tienen El derecho Al pataleo Y me pueden decir Yo quiero sentarme Allí en la silla De los testigos Y explicarle Por qué Yo he tenido Una vida Tan miserable Y por qué Es que yo he tenido Esto Eso no lo va A absorber Lo que va a absorber Lo que va a absorberlo Es que Yo pueda demostrar Con su testimonio Que ese Delito no se cometió Porque él estaba En otro lado Entonces es un criterio Objetivo Si yo cometí El plagio Yo tengo Lo primero que tengo Que hacer es Reconocerlo Entonces buscar Qué otras opciones Hay Para que no sea Lo fatal Así que ahí Ganan Ambas partes La universidad Porque de alguna manera Estableció Alguna sanción Y usted Porque no salió Tranquilado Y porque usted Puede seguir En la universidad Aunque en esa clase Terminó sacando B o C Excelente Tenemos No sé Ok Por si acaso Tenemos Una última pregunta Porque ya Nos hemos excedido Un poquito Aunque el tema Está interesantísimo Muchos están Poniendo Escribiendo en el chat Que pena Que no tuvimos Mucho tiempo Podríamos hacer La invitación Para una segunda parte ¿Verdad? Para ya Hasta el próximo semestre O próximo año académico Ya que vemos Que la doctora Dalia Es extremadamente Accesible Y explica De una forma Extraordinaria Hay una pregunta Bien interesante Que fíjese Es un modo De ver esto Bien Bien Como usted dice Fuera de la caja Eunice pregunta Estas recomendaciones De negociación ¿Se pueden aplicar Al momento De negociar En una entrevista De empleo? Sí En caso De que no se haya Mencionado Antes Gracias Excelente De hecho Yo tengo Un ejercicio De Harvard Que les doy A mis estudiantes De negociación Laboral Con oferta De trabajo Incluso Por correo Electrónico Y también Trabajamos Una negociación Laboral De un ascenso Es decir Que Ketlin Se sienta Con su jefe Y le pide Una promoción Y ese video Le permite Que este Dejaban Ese video Yo lo Lo adquirí Para poderlo Dar en la clase Empieza A negociar Ahí A base De criterios Y de principios Y se ve Como él De primera intención Le dice Que porque Incluso Casi Le está diciendo Porque es mujer No le pueden Dar esa posición Y Como Eventualmente Termina diciendo Bueno Pues entonces Vamos a considerarlo Vamos a hablar La semana que viene Sí No hay ningún problema Sí A mí me parece Que sería Extraordinario No solamente Que tengamos Una segunda parte Yo estoy abierta Sino Que podamos Tenerlo De tal manera Que yo pueda Facilitarles Para que Dividamos El grupo En dos Y poder Entonces Dar Hacer un Breakdown En el salón Y entonces Ellos estén negociando O puedan estar negociando Brevemente Y regresen Con la información Para que lo veamos En la práctica Pero luego Nos comunicamos Y con eso No hay No hay ningún problema Claro que sí Ah pues sí Tenemos una última Esta es la ñapita Alguien que está Por un iPhone No está el nombre Pero dice De encontrarnos En alguna situación En la que la negociación Es la salida Más fácil O quizás La única salida Y la otra persona No No quiere negociar Hay algunos pasos A seguir Para aumentar La posibilidad De una negociación Algo así como Un plan de contingencia ¿Un plan B? Sí El plan B Es el que llamamos El BACNA El plan B Se da Fuera de La negociación Entre A y B A y B Están negociando Y de repente No Mi plan B Es Hacerlo con C ¿Verdad? No con B Eso sería Un plan B Pero lo otro Si sería Si me quedo Voy a quedar Dentro de A y B Y entonces Yo me estoy dando cuenta Que aquí va a ser Bien importante Para la próxima ocasión Enfatizar bastante En lo de las opciones Las alternativas Y el BACNA Y cómo fortalecerlo Si me voy a quedar Con B Negociando Yo A Con B Yo necesito Abrir Las posibilidades Usted a lo mejor Están negociando Con una persona Que es bastante Oclusa Bastante limitada No tiene No genera No porque no quiera Sino porque no se le ocurre Otras opciones Entonces cuando usted vea Cuando usted vaya a negociar No piense nada más En opciones Sean objetivas No solamente Las opciones Que le convenga a usted Tienes opciones Que le convenga A él O a la otra persona A ver Mira esto te conviene Y a usted no le molesta Que eso se dé Si tenemos tres puntos Confatice Ese punto Principal Que usted identificó Antes de entrar En la negociación Como el interés principal De la otra parte Y ya la otra parte Sabe Que ya ganó Ahora Usted tiene Dos Dos Otros dos puntos En la negociación Que son para usted Medulares Porque Ah Ese primer punto No era tan importante Para usted Pero si era para la otra persona Y en ese juego Es como un baile Estamos bailando Que estamos bailando Excelente Ah pues Todavía tenemos De los doscientos Casi treinta Que se conectaron En ¿Verdad? Durante el webinar Hay ciento setenta y uno Todavía conectados Quieren ¿Verdad? Tener mucho más De su Amplia experiencia Y de este tema Fabuloso Que sirve Aplica para todo Definitivamente El chat Está repleto de comentarios Que excelente Que sí Que quieren participar Si hay un segundo Eh Tema Podemos Luego hablar De qué forma Sería más efectivo Si un webinar Un taller O cómo Cómo trabajarlo Obviamente online Para que todos Puedan beneficiarse Así que están pendientes Eso ya Eh Estaremos comunicándolo Luego Por favor Recuerden A Ismar y Bel Está poniendo Por última vez Eh Cómo solicitar El certificado Recuerden Que este es el último Ya todos los demás Se enviaron Si no lo han recibido Algunos Porque pasó Ocurrió algo Con su email O no le ha llegado Envíenos Eh Cuál es el que le faltaría A info Aroba G Punto Org Eh Pero recuerden Que es importante Que lo soliciten Durante el webinar Porque es la única manera De constatar Que en efecto Estuvo participando Del taller Doctora Excelente Nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Estaremos en comunicación Gracias Eh Realmente Es el último webinar Así que Quisiéramos Despedirnos Con unas Palabras de agradecimiento A todos los que Durante el semestre Estuvieron participando Gracias por su activa Colaboración A todos los recursos En este caso A la doctora Dalia Que estuvo con nosotros hoy Gracias por su colaboración Eh Y Eh Gracias a todos Los que apoyan Veladas Iniciativas de Getsi Siempre dicen presente Feliz Navidad Para todos Gracias Feliz Navidad Gracias Esto es así A todos En el receso académico Que puedan disfrutar Junto a sus seres queridos Velas Los que viajen Que regresen Feliz Velas Puedan compartir Y regresen Con felicidad Y que Todos puedan Compartir Y negociar Como muy bien Aprendimos hoy ¿Verdad? Este cantito de cuerito O esa mochillita Que alguien Claro Última Puede picarla A la mitad Compartir Así que cuídense Preguntar Para qué lo quieren Preguntamos Para qué lo quieren Antes de picarla Eso es así Así que ya tienen Eso aplica Para todo Hasta para Verdad Cuando estamos Celebrando En grande Claro que sí Muchas gracias Nuevamente doctora Gracias a todos Un placer Un placer Un placer para mí Y no quería No quisiera Que nos despidamos Sin agradecerle La atención Que han tenido Todos En este taller Y obviamente Agradecerles a ustedes Por la invitación Yo me he deleitado Me encantaría Si no fuera un webinar Fuera un taller Y pudiéramos De alguna manera Trabajarlo Con un poco más De calma Y con un poco más De interacción Feliz Navidad Para todos Y estamos siempre A las horas Muchas gracias Gracias Maribel Gracias a la señora Montalvo Y aquí estamos A usted doctora Un placer Y gracias nuevamente